En la avenida principal de Quintanares los reductores de velocidad no han durado por culpa de los inescrupulosos. El líder comunal pidió a la dirección de transporte gestionar nuevos reductores que sean de duración. Los nuevos reductores de velocidad que está donando Ecopetrol, ellos están donando unos reductores de velocidad o policías metálicos que van atornillados, son muy modernos, son pequeños y son muy modernos. O si no los reductores de velocidad pero los metálicos, porque si colocamos los de plástico, los señores de los bicitaxis lo que hacen es coger un martillo y lo levantan para dejar el espacio para que ellos puedan pasar. Afirmó que aparte de los reductores hace falta la señalización para evitar accidentes que ya se han presentado. Lo que pasa es que hoy día tras día esta avenida la cogieron los carros como una autopista, aquí es el que más corra, aquí no respetan al peatón, pero lo que hace falta es señalización, aquí hace falta mucha señalización. Y aquí los carros de servicio público, las motos, los carros particulares han causado accidentes, inclusive en lo que yo llevo aquí han causado tres muertes y dos heridos, porque ellos no respetan, ellos no respetan al peatón. Finalmente hizo el llamado a la administración municipal para que sean tomadas sus sugerencias, esto en pro de los residentes del sector. Públicamente y como vocero de la comunidad al señor secretario de tránsito es que nos tenemos que reunir, nos tenemos que encontrar, que él venga y se cerciore del problema que tenemos y que me colabore para colocar los reductores y la señalización de tránsito que hace falta en ese sector.